Nos corremos por un momento del ámbito policial, hablamos de otras cosas, de las buenas que también pasaron. Corremos por otros motivos. Ay, sí, ya lo creo. Bueno, y esto que ocurrió durante el fin de semana en la Costana Central y hasta el Monumento. Una maratón con un fin benéfico y ambiental. Basuratón. Basuratón, sí. Así lo llamaron al mismo. Corren y además recogen basura al mismo tiempo. ¡Tres, dos, uno y salimos! De esta forma comenzaba el Basuratón, el maratón que tuvo como objetivo recoger corriendo residuos en los parques ubicados sobre la Costanera Central. Como pueden ver, se juntó muchísimos residuos, un montón de gente participando, llegamos hasta el Monumento Nacional a la Bandera. La basura, la que no se ve es la basura que está ahí, que son las colillas de cigarrillos, las tapitas de cerveza, de botellas, las botellitas, los papelitos, los envoltorios de caramelos, de chicles, eso es lo que está ahí, eso es todo lo que juntamos. Para generar conciencia, para visibilizar y la verdad es que también aprovechamos y limpiamos un poco. Los más de 200 participantes fueron convocados por una asociación ecológica que pretende hacer visible la proliferación de residuos en los espacios públicos. Muchos de ellos llegaron al punto de encuentro con desechos listos para ser reciclados. Ya participamos de otras actividades de recuperación, de reciclaje y bueno, nos pareció muy interesante y acá estamos. Para poder colaborar con esto del reciclaje del medio ambiente siempre estamos presentes. ¿Por qué razón tanto compromiso? Porque creo que tendríamos que empezar a concientizarnos, ¿no es cierto? Que el futuro somos nosotros lo que dejamos, ¿no es cierto? El medio ambiente somos nosotros, o sea, si no lo cuidamos, todo esto va a desaparecer. Me parece algo necesario hacerse responsable de lo que uno tira. Así que, bueno, acá estamos. Dentro de esta jornada lo que buscamos es concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y para eso estamos dando una capacitación al principio y después vamos a hacer una maratón recolectando basura por la ciudad. Así que vamos a recorrer los tres parques hasta el monumento juntando basura con todos los 400 inscriptos que tenemos. Le voy a juntar la mayor cantidad de residuos. No importa si corren, si caminan, vamos a darles espacio para que hagan libertad en eso mientras que podamos juntar todo y levantar todo. Podés ir en zigzag, lo importante es que vayas buscando la mayor cantidad de residuos que encuentras. Colillas de cigarrillos, plásticos, cartones, restos de alimentos, todo fue cuidadosamente recogido a don Noren por rosarinos comprometidos en cuidar el medio ambiente.